Ok, el marcador se encuentra uno por uno a favor de esqueleto sexy Uh, van peleando cuerpo por cuerpo Pero el hilo dice soy más rápido y más veloz Vamos a coser de hueso Vamos a coser de hueso Si me desmantito Vamos, vamos Vamos, hilo, hilo Esa parece mi chichita Por atrás te lo tomes, hilo Dale, dale, hilo Ya lo cansaste, hilo Ya lo cansaste Dale, hilo Vamos, hilo Bardo, te tengo una canción La tenés chiquita, chiquita, chiquita Esa es la que eres pequeña Ah, pequeña La que eres pequeña, pequeña, pequeña La que eres pequeña Y se lo comió por atrás Por atrás lo comió El baile de la victoria Ok Pero usted tiene que bailar con él Ay, 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 ay Vaya, siguiente rena, mujeres ¿Cuáles mujeres? Yo le ayudo, le ayudo Yo le ayudo, le ayudo Por favor, por favor Por favor, por favor Pero vamos a ver si son de mujeres Si alguien la quiere, me avisa Para que le dé otra Perro, comer Sí, son de mujeres Mami, chiquita Ya di mi nombre Ya di mi nombre Pongan el volado de la pata Me doy Ah, chapupa ¿Y qué? Yo ahora Ah Ah La perra serena Sí, cama Sí Besi versus Johanna Ah Como puede ser posible eso Las parejas están saliendo Hija, pareja de amigas Ya no Ah, ok Ella para afuera Después hacemos nada Oh, le están dando técnicas De cómo ganarle a la vez La chicle le dijo Le dijo llegarle por atrás Que le va a ganar Yo escuché Ok, a la cuarta de tres Uno, dos, tres Ya Esa es su punto débil Vamos, primo Prima Ya, hay rato Ya Ya Sampa Está desviendo el tango Este es tango La levante Yo voy a ver ¿Cómo que está bailando tango? No sé Eso 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 Ya tiene una Ya tiene una 1 a 0 La chaparrita de la Bexy Dice que va a ganar Vamos Que la estatura no importa Si no la inteligencia Y la habilidad Uy, la topa, la topa Permiso, permiso Metida Permiso La topó Pero no se vaya Eh, eh Salió Y contraataca Pero se levanta Se cae Y se levanta Esto continúa La contra Metida Metida Eso está emocionante Uy, se repone Lázaro ahí Y le dice Conmigo no va a poder Johanna Y la copa Ella hoy Y Y Se está agarrando De las camisas Y Y Y Quiten ese globo Metido Esto está bueno Y emocionante Vamos chicas Aquí no hay descanso Hasta que caiga una O se rinda la otra Hermitaña 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 Uy Zóquela, zóquela Topela Todavía sigue en juego Todavía sigue en juego Él se repuso La Bessi Y Y Y La Bessi Se lleva la victoria Dos a cero La Bessi Bessi Que has comido Que has tomado Se anda con Chorro Hija Ya Ya Esa es una swing Esa Esa Juella Ahí está Está dicha la remataron Y se levantó Y Se levantó Y Yo quiero hacer como ella Creo Ok No me acuerdo No me acuerdo Salgo Ok Mexicana Metida Gracias Por honrarme Allí con Metida Un momento Otra vez Hola Este vicio Saco yo Choco yo Un momento Con quien Con el diablo El diablo Coño Lo que más bien Se lleva Ok Choco versus A ver Cocos A ver A ver A ver no porque tomaste licuado ok como es que no siento que yo no quiero yo no quiero oler eso a la cuenta de 3 1 2 dos locos a ver quién termina peleado y enojado vale vale por metido vale por metidos yo les dije son dos locos son dos locos yo se los advertí señoras y señores son dos locos yo se los dije son dos locos 2 locos quien ganará así poquito quien ganará no se sabe la piedra y 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 el chucho el chucho el chucho oh 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 pere 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 choco está metiendo la mano para agarrar la pata y así no le vale la mano así para la pata no papa ok continuamos ya 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 están enojando se están encabronando están cabriados señoras y señores por de agosto pero picados ay ayay ayay ayayay ayayayayayy recuerden que es un juego 3 todo sea por el campeón pero chocaste qué si por eso que está así ah y vamos vamos ya me cansé al gritar ay 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 ahora y pasa la siguiente ronda el diablo ok siguiente de mujeres yo qué bueno pero bueno aunque estén bravos tan cabreados es bueno y el siguiente la de americana ok entonces como no tiene contrincante la chiclín pasa automáticamente a la siguiente ronda ok hombres la última partida de hombres última partida de hombres